Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy hablaremos sobre nuestra Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, ubicada en la Plaza de la Cultura, que recientemente fue remozada. Hablaremos sobre sus usos, proyecciones, planes a futuro, hablando también un poco sobre su historia y las historias de las bibliotecas del mundo como instituciones para desarrollar el saber y su difusión. El director actual de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña es el escritor y periodista Rafael Peralta Romero, quien además es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y columnista del periódico El Nacional. Durante 27 años ejerció su profesión como profesor de la universidad en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en esta etapa ha tenido a su cargo la celebración de los 50 años de aniversario de la Biblioteca Nacional. Antes, como paseo por la historia, veamos algunos datos de bibliotecas como reservorios del conocimiento. Comencemos porque conocer sobre las bibliotecas que se conciben como un resguardo del patrimonio cultural con la misión de recuperar, preservar y difundir los materiales bibliográficos, principalmente impresos, que forman parte de la memoria colectiva de una nación. Pero este ha sido un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo, desde la antigüedad, cuando el conocimiento estaba reservado para una élite social, política y religiosa que tenía un acceso al privilegio de las artes del saber. Bueno, desde allá hasta nuestros tiempos, cuando lo que nos interesa está a la distancia de un clip, al menos en buena parte del mundo. Las primeras bibliotecas surgieron un tiempo después de los registros escritos que utilizaron las primeras civilizaciones alrededor del mundo, unos 250 años, 2,500 años antes de Jesucristo. Antes ya se habían hecho apuntes sobre tablillas de arcilla de las que se conservan muestras en forma de fragmentos. Algunas de las que tengo noticias son de las tablillas de arcilla de Mesopotamia y Egipto que se utilizaron antes del periodo helenístico, o sea, antes del periodo que comienza en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y termina en el año 31 a.C. cuando Roma conquista el último reino helenístico en Egipto. Según los datos históricos, la biblioteca de Alejandría es la biblioteca más grande y conocida del mundo antiguo. Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría en la parte occidental de la delta del Nilo cuando Egipto, vamos a decir, que salió al mar y se conectó con el Mediterráneo. Antes, sus comunidades habían estado concentradas hacia el interior en las márgenes del río Nilo. Esta ciudad fue el principal centro económico, cultural e intelectual del mundo en ese momento. La biblioteca de Alejandría se fundó en el siglo III a.C. y sigue alguna controversia sobre cuándo fue su destrucción. Algunos dicen que operó durante siete siglos hasta finales del siglo IV d.C., destruida por los árabes, mientras que otros dicen que fue destruida en el 391 por fanáticos que 25 años después asesinaron a Hipatia, la filósofa y maestra neoplatónica griega, la mujer más destacada de la antigüedad. Pero definitivamente, la biblioteca de Alejandría era un centro donde se custodiaba el saber local y universal. Algunos expertos dicen que Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría con el pensamiento de crear una gran biblioteca, inspirada en la Biblioteca Real de Azurbanipal, ubicada en Nínive, que alojaba una extensa colección de tablillas de arcilla en la que se narraban de ambos lados las historias más importantes de la época por el año 700 a.C. Los restos de la biblioteca de Nínive fueron encontrados en excavaciones arqueológicas y se tienen pruebas de su existencia y de muchos detalles de la misma. Recordemos que Alejandro Magno fue educado por Aristóteles y que la Iliada fue su obra preferida. Sus generales sabían leer y escribir, cosa no muy común para esa época ni en las posteriores. Alejandro murió a los 33 años cuando el imperio se dividió en manos de los diácodos, como se les llamaba a los generales de Alejandro Magno, que fundaron reinos a partir de su imperio. Ptolomeo quedó en Egipto y a la muerte de Alejandro desarrolló todo un imperio militar y cultural. Se le llamaba emperador Ptolomeo I Soter, que quiere decir salvador, y fueron él y su hijo quienes ordenaron la construcción de la biblioteca de Alejandría en la nueva capital de Egipto en reemplazo de Atenas, que parece que ya había él ideado, Alejandro. Ptolomeo I inició Egipto en el 323 a.C. la dinastía tolemaica de sangre griega, de la que Cleopatra fue la última soberana. Un discípulo de Aristóteles estuvo a cargo del desarrollo de la biblioteca Demetrio de Falero. Recordemos que en otro programa mencionamos también que los Ptolomeos fueron quienes ordenaron la construcción del famoso faro de Alejandría. Fueron años dorados, donde grandes sabios griegos hicieron grandes aportes, como Calímaco, primer bibliotecario moderno, que realizó el primer catálogo del que se tiene en referencia. Él categorizaba las obras por temática y orden alfabético del autor. Se crearon categorías según los temas. Era Tóstenes quien midió la circunferencia de la tierra. Por ejemplo, era de esa época. Arquímedes estuvo también en la biblioteca de Alejandría, quien descubrió la base de la náutica, afirmando que todo cuerpo sumergido en un líquido experimentaba una fuerza hacia arriba, equivalente al peso del volumen desalojado. También Aristarco, filósofo y director de la biblioteca. Polonio de Rodas, también bibliotecario, entre muchos otros. La biblioteca de Alejandría, amigos, fue concebida como un museum, como decían, el templo de las musas. Y está considerada como la primera universidad del mundo por haber congregado los pensadores más valiosos del mundo occidental que se dedicaban a la investigación. Amigos, he querido hacer esta introducción antes de concentrarnos en conocer más sobre nuestra Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, porque en la vida rápida que llevamos, muchas veces no tenemos el tiempo para conocer, pues, parte de la historia que tiene pasajes tan interesantes y que nos cuenta que hubo sociedades, desde los tiempos, incluso como vemos, antes de Cristo, muy sabias en las que se cultivó el conocimiento y fueron destruidas por una u otra causa. Para el mundo, la vida cambió con la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, pues, antes el libro era un producto de lujo, como se podrán imaginar. Era artesanal, generalmente copiado en un pergamino, que era la piel o de un cordero o de otro animal y había que tratarla. Y no mencioné, pero también esta venía de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, donde también había una biblioteca que se llamaba Pérgamo, en hoy Turquía, donde existía, como les decía, esa biblioteca. La otra opción era el papiro. El papiro se cosechaba en las riberas del río Nilo, de donde viene la palabra papel. Bueno, por otro lado, la tinta también era cara, el trabajo de los copistas, todo era trabajoso, delicado y caro. Bueno, amigos, pero volvamos a nuestra época, de la que estamos orgullosos de vivir y a nuestra Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña, que tiene unas magníficas instalaciones y que celebró recientemente su 50 aniversario. Y para eso nos vamos al estudio para recibir a su director, que es nuestro invitado de hoy. Ya volvemos. Gracias.